¡Ay, cállate, Fidel! Fidel Ruedes con nosotros, ¿cómo está presentado? Sinoense hasta las Cachas Claro que sí, pues la verdad que muy contentísimo ya tres meses que acabamos de sacar este nuevo material Sinoense hasta las Cachas y la gente ya está curiando todos los temas ¡Qué bueno! de este nuevo disco, ¿cómo ves? Es lo importante, el día de hoy, por si no te avisaron ¿Sabes chatear? No se me da mucho... ¿Eres bueno con las manos? Con los dedos, sí, por Dios Ah, yo ya estaba preocupada Ah, por Dios, pues por algo Entonces, ¿cómo la acción? Vamos a aplicar con todos los seguidores a través de la página Québuena.com.mx Y ellas vienen precisamente a aplicar Mitad aceitado Fanáticos tuyos de tu música y pues vinieron para conocerte personalmente Claro que sí, ya tenía el gusto Estaba igual de feo como se lo imaginaban Está más guapo, ay, qué barba No andan de calzones ligeros, ¿eh? Se me comporta el día de hoy Porque ella es la presidenta del sindicato de mujeres calzonudas Por un México mejor Así es Oye, Fidel, platícame, ¿dónde has andado, eh? Porque, bueno, a mí me ha tocado verte en Sabadaso Has estado haciendo mucha producción de este disco ¿Has estado en Estados Unidos para la gente que nos escucha? A nuestros hermanos, ¿o todavía no? Por todos lados se han dado Por todos lados Y próximamente por Centroamérica Porque ya nos están pidiendo la gente en Guatemala, ¿cómo ves? ¿Qué tal que tu música? En mi siempre primero día vamos a estar por allá ya cantándole a toda la gente Es que la gente de Guatemala Para mucha gente de México Todo el movimiento super de México les está quedando muy bien Y lo han estado de una manera maravillosa Fíjate, en Estados Unidos Allá hay mucha gente de Centroamérica Y en los bailes Siempre la gente Oye, yo uso para Guatemala o que El Salvador Honduras también Honduras también nos mandan ahí los papeles que mandan a la gente Entonces uno se da cuenta que Que la gente pues En Balus Baila la gente de Centroamérica Sí, por supuesto Todo se ha puesto muy de moda por allá Oye, yo me quedé envaseando botellas ¿Todavía seguimos con ese? Sí, no, es que apenas tiene dos manas que lo lanzamos Es que nos lo presentó en sábado el compadre Sí, sí Entonces ese es el sencillo, vaciando botellas El sencillo y el video ya lo estrenamos esta semana ¿Tal fue el video? Una... ¿Ya sabes cómo se dice? Y si es bien cachondo, ¿a poco no? Le encantan hacer esos videos ¿Cómo eres tú hacer los videos? Tú eliges, haces el casting Ella sí, él no es... Pues sí, que mandan las fotos Y ahí con la gente... Cuerpo completo requisito indispensable No, en traje de baño para... ¡Ay! Oye, tenemos una propuesta Hay una chica en traje de baño ¡Cállate! Que le acabamos de tomar una foto Suficiente información el día ¿Esta mujer? Sí No, no tomaron... O sea, no sé Agarraron en la playa ¿Cómo quieren que sea en traje de busque? Alguien que anden con una foto ahí cachona Pídelo, por favor Platica con ustedes Porque luego me van a regañar Más en este momento ¿Qué le voy a comer al señor? Pura guachí A ti, ¿no? Sí, verdad El de allá El de allá También lo hacen bien, fíjate No, el de... El estilo de acá en Sinaloa ¿Verde o rojo? El puro marisco No, no, no Es que aquí hay... Aguachí rojo, aguachileas No, 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 no Es que aquí hay aguachileas ¿Por qué no se ve? Con la dieta del cucurucho, sí o no? ¿Cuál es la dieta del cucurucho? ¿Cuál es la dieta esa, mi compa? Comer poco Comer poco y hacer wiki ¡Qué barcar! Unos chinos Nada más están pensando en sexo todo el día ¡Qué bárbaros! Bueno, entonces como picábamos ¿De qué platicamos? Ah, de Alejandro Guzmán De Alejandro Guzmán ¡Felicidad! No, no, no De que se va a operar Y con tejana O sea, hello, con tejana y todo No, yo nada más dije que cuando tienes a un artista enfrente La mejor manera de acordar Todos somos ser humanos Es ir a un trono en el baño Acá el que se imaginó perfecta posición Hasta que con tejanos intelectuales Y vota picuras Yo ya sé tengo un espe en el baño ¿Para agarrar tú me pose? Y en la otra mano una... Y en la otra mano una cámara ¡No puede ser! ¡Qué bárbaro, Fidel! Oye, Fidel Para perder el mur Eh... Con la tejana se vuelve Plata malo que no sabíamos de Fidel Rueda Algo que sabía ¿Tú te has tomado fotos últimamente? No, yo no me he tomado fotos ¿Si compites o no? ¿Si compites o no? ¿Si compites? ¿Claro? ¿Cómo? Por eso me quedé bien porque era el murer ¿Y no cómo va la foto? Sí, no sé Que si compites con Medina, hombre Ah, órale No, no, está bien ahí Oye, Fidel, no, pero por ejemplo Un dato Yo sí estudié para esta entrevista ¿Ustedes saben cuál es el verdadero nombre de Fidel Rueda? Carlos Fidel Rueda, Isa A ver A ver A ver A ver, ven, ven para acá ¿Tú te hiciste un tatuaje de Fidel? A ver A ver A ver Primero ¿Dónde te lo pusiste? Ah ¿Es en cero? ¿No estás viendo? En el muro Ay, esa es una F, no quiere decir que es Fidel Ah, ya viste el sombre Es mi logotipo ¿Tiene nombre? Ah, sí, mira La vela ¿Este sería tu disco, no? Oye ¿De qué años empezaste? A querer aprender a tocar A los 15 años A los 15 años Ajá Este A las muchachas ya como a los 12 años A las muchachas Como en la secundaria Ya empieza uno, digo ¿Eras muy noviero? No, la verdad que bien tímido Yo era de, 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 de En la secundaria Uh, timidazo No le podía decir O en las discos Así en las tardes Que esperanza que yo se quiera velar a una muchacha O algo Me daba miedo, pavo ¿Y después? No Sigue siendo tímido, de hecho Sigue siendo tímido porque me acosan Eres relajiente además Me acosan las mujeres, pavo ¿En serio? ¿Qué es lo más una fan ha hecho por ti así? ¿Se han metido a tu cuarto o algo? Pues aparte de ponerse tatuajes Una, eh, a quien, en Estados Unidos, en Phoenix También una muchacha llegó con su tatuaje ¿A quién? ¿También? Con todo el nombre Con todo el nombre Con todo el nombre Con su esposo y todo, ¿no? Somos Sinaloa y Abimos, en fin Somos fan, ¿no? Ya me di cuenta, compa ¿Eso, eso te da pena? Da un poquito así como que, wow ¿Estás de acuerdo? No, pues, no me lo esperaba así Me quedo asombrado, la verdad Me quedo sin palabras Eso es bueno Y eso que están en el hombro Imagínate el día que te muestren uno muy íntimo Muy allá abajo Muy íntimo Oye Fidel, pero si alguna fan se ha metido a tu cuarto o algo así Algo exótico No, no ha pasado una locura así Nomás en Tijuana una me encueró en el Se me encueró en el escenario y pues tuve que bailar con ella así encueró ¡Qué obole! Míralo, que quita de la fe Si no creen Pero platícame por mientras de este disco, hasta las cachas, de los temas Pues el más nuevo sencillo pues es vaciando botellas, compuse el de quiero tomar un alcohol Ajá, yo también, ¿por qué no te trajiste la botella? Mañana no le echamos en el Santa Fe ¿Dónde vas a estar en el Santa Fe? Mañana Vamos a estar por allá cantando todos los éxitos y pues mucha gente, ya hay mucha estativa para este evento Y yo sé que vamos a tener muchísima gente, muchísimos fans, muchísimo público Primero digo A mí me gusta mucho Enhorabuena A ver, cántate un frío así Vamos a ver Enhorabuena Yo te felicito Por ese nuevo tipo Que ocupa mi lugar Pero nananana Ya no puedo ser tu amigo y tampoco tu amigo ¿Verdad? ¿Se oye? A mí me ha ido el aire ¿Verdad? Pues a mí bien Oye, pero yo quiero saber un poquito más acerca de Fidel Rojo como ser humano, no como la estrella Como ser humano Tícame, ¿te gusta el béisbol? ¿te gusta el fútbol? ¿te gusta el box? ¿te gusta algún deporte? ¿Lo practicas alguna vez? ¿Hada? Me gusta el tiro al blanco ¿En serio? Sí, sí, eso Bueno, es que en Estados Unidos como que se practica mano Ajá Acá en México se ve como más violento Pero no, allá Cuando se han siempre que entre semana que nos... Te relaja La verdad me desestresa No sé por qué ¿Eres buen cocinero? Pues de vez en cuando huevitos estrellados por ahí ¿Sabes hacer el aguachile? Sí, y bien ¿En serio? Sí ¿Eres? Lo quiero, te invito Te invito a Culiacán a comernos un aguachile Oye, estaría muy bien porque el arte de Culiacán se porta muy bien con nosotros, ¿no? Eso, eso, eso Muy espitalario Sí, vamos ¿He casado? Estás escuchando algo ahorita ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya salió la pregunta, ¿verdad? Pascual ¿Dijiste que las invitaban con unas pulmonías o algo así en Mazatlán? Sí, en Mazatlán Como Cochite, no sé qué Ajá Nos invitamos el Julio Preciado Ah Pero nos puso como marranitos O sea, yo parecía marranitos En lodo Porque de tanto que había comida Es que así es gente hospitalaria O sea, así somos Eso sí Eso sí, la gente Sinaloa Aparte de alegres Enamorados Amables Este, aceptan muy bien Amables 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 Amables